Mamá, llueve y me mojé toda, nuestra habitual sección destinada a dar consejos para protegerse de la lluvia. ¿Qué puede hacer usted, señora, usted, señor, cuando llueve, para no mojarse? Naturalmente, si está en su casa, bajo un techo, escuche otro programa. Sí, claro. ¿Está claro? Sí, señor. El asunto es qué hacer cuando uno en la calle es sorprendido por un aguacero como este, que en este momento cae sobre nuestras cabezas. Exacto. ¿Y qué tiene a mano usted? Claro. Lo mejor, a falta de paraguas. Sí, claro. A falta de paraguas, lo mejor es una radiografía. Sí, señor. Sí, pero... Usted toma una radiografía cualquiera, por ejemplo, del tórax, puede ser. Sí, puede ser. Y nos preguntan, ¿puede ser del tórax? Sí. Sí. Sí, pero bueno. Puede ser cualquier radiografía. Cualquier otra parte. O sea, no importa, señora, atención, señora, ¿sí? Sí, lo entendió. No importa de qué sea la radiografía. Si es del tórax, del tórax. Que sea grande. Si es del femur. Tampoco tiene por qué ser suya. No, para nada. Pero no importa eso, señor. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Que no importa. Bueno, sí, señor. Pero no redunden datos que no sabe la señora. Tampoco tiene que ser. No importa. Puede ser de la pierna. Puede ser. ¿Tiene que ser nueva? No, señor. No, puede ser del año pasado. Pero está bien. O más. De otra persona. O más. Sí. O menos. Ahora, ¿no hay más probabilidades de conseguir un paraguas que una... No importa, pero... Pero a falta de estar algo, dijimos. Pero raro. En la radiografía, señor. ¿Qué cara pone usted? ¿En la radiografía? No, señor. Como de esqueleto. El calavera no chilla, por lo cara. ¿Qué cara pongo yo cuando, doctor? En la lluvia. Porque veo que hay una cara de lluvia que la gente pone... ¿Esa es cara de lluvia? Sí, sí, mire. Había bien con otra cosa. Se le frunce. ¿Yo? Todos los... Ese es el miedo. No, señor. Todos los gestos de la cara... ¿Todos los qué? Los gestos van hacia un centro que podríamos localizar entre la... Usted está loco. La nariz y el labio superior. Nunca vi eso. Nunca vi gente con esa cara cuando llueve. Nos cuente cuando llueve, está así, pero no, como dicen. No, pero usted no mantiene los ojos abiertos y el semplante. O sí, ¿qué importa? No, no los mantiene. Miren qué es la gente. Si fuera así, todo el mundo... Tendría la misma cara. ...chocaría. Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, una radiografía está bien, entonces. Si no trae consigo una radiografía, bueno, se puede entrar a un hospital con un pretexto cualquiera, me duele aquí, qué sé yo, me gustaría que me sacaran una radiografía para estar más seguro, le dice usted. Bien, muy bien. Se hace una radiografía, usted la mira con fingido interés. Ponga para arriba el nombre. Y después, cuando sale a la calle, se tapa la cabeza con la radiografía y ¿quién se va a enterar? Bueno, sí, pero... Y ríase la gente. Es raro que le den una placa en el hospital. Bueno, está bien. Mójese. No, no, mojese, señor. Pero hay otra cosa, le digo, si usted no se quiere mojar. Si usted no se quiere mojar. Ahora, advierta que hay que ponerla al revés, ¿no? Sí. ¿No cómo se le va a meter en la cabeza? No, si no se le llena de agua. Una cacerona en la cabeza, ¿usted qué piensa? Que la va llevando como una vendedora de mazamorra. Como la lavandera. Otra cosa es vender mazamorra. Sí. Cuando llueve, y entonces la bandeja de la mazamorra que usted llevará sobre la cabeza... Lo cubre perfectamente. Lo cubre, pero... Lo cubre completamente. Y hasta puede llevar niños a su alrededor que no se mojarán nada. No, pero si usted no se quiere mojar, tiene que sacrificar algo. Por ejemplo, un niño. No, una prenda, un objeto. Una novia, muy bien. Algo, si va con un maletín, por ejemplo... Usted es escribano. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo le va? Y tiene el maletín lleno de escrituras. Sí, casualmente tengo este maletín lleno de escrituras de todos los que están aquí. Continúa, continúa. No puede sacar una escritura para guarecerse la lluvia. No, con el maletín. Con el maletín. Pero cuidado, porque también se le ponen todo el agua al maletín. Sí, sí. Entonces, se saca una prenda. ¡Ah! Los pantalones, por ejemplo. No, los pantalones, no. Sí, sí. Ya que estamos, ¿no es cierto? Si la hacemos, la hacemos bien. Los pantalones. Algo que le cubra en la... Y la pantalona me cubre. Que lo desculpo. Y lo usa. Ah, ya me lo saqué. Bueno. Y si no, haga memoria. No frejito. Haga memoria. A ver, justo ahora en casoncillos. De acuerdo que una vez... Con un maletín en la cabeza. Y vaya haciendo un repaso mental, una especie de desglose de las cosas con las que usted salió de su casa. Quizás adentro del maletín tiene algo que estaba dentro de una bolsa. Ah, un paraguas. Un paraguas y dos radiografías. Abre la bolsa como un chorizo mariposa. Así. Ah, sí. De forma transversal. Se mete adentro usted. No, se lo pone en la cabeza, señor. El bolsa rara. La bolsa. Chorizo. La bolsa. ¿Qué tenía que ver el chorizo? Y la mariposa. No, el chorizo es una metáfora. Ah, sí. No, señor. ¿Sabés qué? Me mojo. El chorizo mariposa, señor. Ya sé. Pero, por favor, no se puede hablar seriamente de un tema que impone a la comunidad en un año pasado del chorizo mariposa. Yo me estoy empujando hasta la pera. Me parece que un chorizo mariposa no puede nada. La bolsa la abre como un chorizo mariposa. La bolsa la corta de este modo. Después, bueno, paso por alto, diarios, menúes. Sí, los de los restaurantes, dice usted. Claro, usted va a un restaurante y a ver, tráigame la carta, por favor. Cuando le dé la carta, se la rega. Se va sin pagar. O bien la sombrilla. Se va sin pagar, como no consumió nada. Claro. Y se tapa con el menú. No constituye delito. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva? Está bien. Aprojado, ya ve. Las sombrillas que hay en las veredas cubriendo. Las veredas se las lleva con la piedra debajo y todo. Hay que ser esforzudo. Claro. Señora. No, usted calcula. Mira la cuadra y nota más o menos qué porcentaje de poder cubritivo tiene en esa cuadra. O sea, algún toldo, un balcón que asoma. De pronto tiene un trayecto que se tiene que dibujar. ¿Cuánto tiene? ¿Cuarenta por ciento? Menos. ¿Dónde vive usted? Depende de dónde vive. En su barrio tiene el cien por ciento. ¿Vale, por ejemplo, guarecerse debajo de alguien de otro ciudadano que vaya con un paraguas? Claro, usted cuando ve a una dama con un paraguas y le acerca, con el pretexto de que está enamorado, entre rechazo y todo le puede durar dos cuadros. Claro. Usted tiene que llevarlo de a poco. ¿Te comieron de lengua los ratones? ¿Sabés qué? Bueno, te vi. No sé, ahora encuentro una situación que no sé qué decir. Salí acá, baboso. Quizás sea la lluvia que me pone así. Qué asqueroso, salga de acá. Claro que sí. Sí, claro, te mojaste mucho. Pero no, por favor. Bueno, en una tarde... ¿Le van a dar un paraguas? Lo que pienso, ¿sabés lo que pienso en una tarde como esta? No, no, sí, sí. Treinta pesos y salga de ahí. Es cuando se entengono la lengua los ratones. Sí. Bueno, eso dos cuadras durás. Sí. Dos cuadras es... Le digo que es un récord dos cuadras. No, no creas. La gente cuando la lluvia se pone así, tío. No, porque es verdad que usted puede pedir la solidaridad de otra persona. Ah, lo que dice. Levantarse minas, sí, sí. No, no. Yo me acerco, veo una mina caminando, me voy y le digo... Un llamado a la solidaridad. ¿Qué te cuesta? Me le pongo delante como Bambino Veira. Y le digo, un llamado a la solidaridad. Y por ahí, viste, hay gente buena en Buenos Aires. Sí, pero mire, si usted ve, por ejemplo, un golfista. Un golfista, sí, señor. Sí, señor. En su barrio. Quieren sacar al gobierno. Sí, sí, sí. En la cancha de golf. No, un golfista, uno que juega... Un niño de la calle, un golfo. Sí, juega al golfo, un todor, quieren bajar al gobierno. Que tienen esas sombrillas, esos paraguas. Sí, de derecha, sí. Son palos de golf. No, pero además, eso es en otro bolso. El otro tipo. Ese lo lleva el Cádiz. Le digo la sombrilla. Son barras, son paraguas grandes. Sí, sí, caben como cinco ahí. Entran un montón. Caben como cinco. Y también está parar y esperar que llueva. ¿Me entiendes? Pero cuánto. Esperar que pare. Que pare más bien, porque siempre que paró, llueve. Bajo un toldo. Sí. Y no esperar un segundo. Esperar lo que sea necesario a que no llueva más. Dos horitas, tres horitas. Un día. Un día, vamos. No, bueno, un día. Porque si hay, se hace amigo el farmacéutico. A los farmacéuticos no les gusta que le anden tapando la puerta. ¿Vieron que le dicen? No, a ningún comerciante les gusta nada. Nada que venga... Nada del humano le dice. Que no sea redituable. Son comerciantes, son comerciantes. Pero ese córra así, a los porteros tampoco les gusta que uno le utilice ahí el alerito o el palier. Cuidan sus territorios, son territoriales los porteros. Son territoriales, ¿qué pasa? Son animales muy territoriales. No son animales. Ah, son territoriales. No, no los dejan ponerse... ¿Qué pasa cuando se te mojan los zapatos? Efectivamente hay que ponerlos... Usted va a la casa de su novia y llega con los... Con los fanguses en un lado, sí. Con los fanguses todos mojados. Sí. Le dice, amor mío... Mira. Vida mía, le dice y medio le escupe cuando habla. Se me mojaron los tarros. Los timpos, sí. ¿Puedo meterlos adentro del horno? No, adentro del horno no. ¿Y dónde va a poner la heladera? En cualquier lugar para secar los... No, pero... ¿Adentro del microondas qué le pasa a los zapatos mojados? ¿Se secan? No, yo creo que... Voy a hacer la prueba con un zapato más o menos millo que tengo. Se deben calentar. Se deben calentar. ¿Se destruyen? Se destruyen. ¿Empieza a haber rayos, señor, y se destruyen inmediatamente? No, si tiene sintético... Bueno, ahí sabe si tiene sintético o si es cuero o... Porque quiero el conocimiento. Claro, digamos, claro. ¿O si tiene algo de goma? No, no tiene nada de goma. Ah, el taco puede ser el que tenga de goma. Sí, chao. Con eso sí, se le arruina. Pero entonces, arriba un bracero como hizo el doctor. Claro, sí, señor. ¿Pero no se deforman un poco los zapatos con esos aparatos? Sí, sí, comban. Mire, por ejemplo, los de Dorio como quedaron. Y quedaron, mire... Pero parecen redondos. Sí, sí. Ahora le decimos el beduino. ¿Qué hace el beduino? Me va a acosar, pero después los domo, ¿eh? Dos, tres, 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 dos, 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 dos. Le pone un cascabel en la punta. Mire la punta como la tiene para arriba. Parejo, sí, si va el marino, mire. No le hace espumita cuando se le mojan los zapatos. ¿La boca? La fricción le hace una espumita. ¡Qué ajos! Efecto del talco, el agua. ¡Qué tulque! Antiguos talcos, productos, cayorda. Doctor de Yoy. Doctor Yoy, sinopat pegado. Esas cosas que pasan adentro de los zapatos. Y los intersticios. Que hace como una espuma, como una cosa ácida. Sí, que es como la lluvia ácida, pero de aire. Y los intersticios de la costura, que hacen que el aire entre de a poco. Le está dando miedo. Le forman la burbuja. Esos zapatos hay que tirarlos. O sea, no les sirve más. ¿Cómo se nota que te sobran? Y, por ejemplo... ¿Usted se arremangan los pantalones? ¿Tiene que cruzar una avenida? ¿Te arremango los pantalones? ¿Hasta dónde? Hasta donde sea necesario. Y hasta acá, pues hasta acá. No, si es necesario hasta acá. Sí, señor. Ah, también. No, hasta arriba de la rodilla está bien. ¿Sí? Ya después vicio. Y después... Bueno, pero si está muy inundado... Después se exigió vicio. Usted va a una casa, por ejemplo, y se mojó los pantalones. Sí. Va a visitar a una amiga. Le dice que se va a sacar los pantalones y que puede poner la ropa a secar. Claro. Arriba de... No, adelante del hogar. Esa es una situación romántica. Sí, no sé si es romántica. ¿Dónde la cueva? ¿Dónde la cueva? Yo cada vez que me mojo así voy le toco el timbre de alguna que yo me quiera levantar. Que tenga sivenida. Y le digo qué tal, cómo está. Vengo con cualquier pretexto. Sí, sí. Digo, estoy todo mojado. ¿Puedo sacarme la ropa y colgarla ante la chimenea? Pero me parece un poco... Ah, ¿un poco qué? No sé, como atrevido. Sí, pero bueno, ahí está. Genera una situación. Porque usted está ahí completamente desnudo, secándose ante la chimenea. Y llueve. Y le dice a su amiga, mirá, aprovechando que me encuentro desnudo. ¿Qué te parece si matamos dos pájaros? Lo digo. ¿Sabías que no es eso que tuviste dos cuadras susurrándome al oído? Y ahora querés secar la ropa encima. Es el mismo miserable. Yo no lo hacía antes, pero voy a empezar a caer de visita, todo mojado, a la casa de mis amigas. Ni siquiera voy a esperar que llueve. No, a mí me pasó una vez... Me pasó una vez de mojarme así. ¿A propósito? No, señor. ¿Puedo sacarse toda la ropa? ¿Ponerla ante la hoguera? Y fui a la casa, eran tres hermanas. Ah. ¿Las tres hermanas? Sí. Las tres niñas. Y me dijeron ellas, cambiate, cambiate. ¿Qué tres hermanas? Que te damos, no voy a decir el apellido. Pero es como no, sí, la sí. Muchas no quedan. ¿Cuántas tres hermanas conoce usted? Y, no, espere, o múltiplo de tres. Y me dieron una ropa. De ellas. Una ropa de ellas. Una ropa de ellas. Un chorrito muy cavado. ¿Te acuerdas la tarde de las cuatro hermanas? Yo estuve, estuve con eso toda una tarde. No me lo pongo ante el diluvio universal. Yo no sé si no me estaban cargando, me estaban tomando el pelo. Sí, posiblemente. O querían abusar de usted, probablemente. ¿Está seguro que no le sacaron fotos? Porque yo justamente... Está viralizado. El otro día vi una que creí que era armada. No, señor. Esa malla me la compré por propia voluntad. Me llama y me dice, la cuarta está bastante fulera, me dijo. No estaba mejor que unas dos. Bueno, cuando le prestan ropa, hay que preguntar. Me impresiona, me imagino. Me da cosa. Me agarro un escozón acá. Hay que preguntar cómo la prende. Las cajas de pizzería son muy útiles. Sí, pero ojo. Caja de pizzería usada, porque la grasa impermeabiliza. Sí. Pero usada la tiene usted en su casa. Sí, es cierto. No, puede pasar por una pizzería, compra una pizza, la tira. Sí. La pizza navegada. Y con la caja se va lo más. Pero mejor ponerse la pizza, ya que la compró. Señor, si no tiene hambre, es que no quiere. No, pero se la pone en la calle. No, señor. Arriba. Por ahí se le hace un agujerito y le empieza a filtrar la grasita. Sí. Y usted llega a casa de su novia y dice, traje pizza, con toda la pizza toda mojada. Y usted dice, ¿qué? Te peinás a la gomina ahora. Y si no, en la calle uno puede encontrar, no sé, algún cartel, algo que hay que arrancar, hay que vandalizar. Arrancar un cartel, claro, tiene mucha razón. Y se lo pone en la cabeza. Esos grandes tienen que ser, ¿no? Unos grandes o esos que son a dos aguas que ponen en la calle. Como los de los hombres sándwiches. Como los de los hombres sándwiches, pero sin nombre. Sin nombre, dicen, claro. Usted se toma eso y sale corriendo, digamos. Y tiene un cobertor a dos aguas. Y se va con el cartel en todo esta voz. Tapas de tacho de basura. Muy bien, muy bien. O incluso tapas de alcantarilla, que son más pesadas, pero protegen más. Sí, pero hay que levantar una de esas tapas. ¿Qué querés? Todo fácil. No, es mucho eso. Eso es mucho. Pero, sí, usted va a encontrar algo en la calle para poder arrancar o... ¿Qué novedades hay en paraguas? Quiero comprar un paraguas. Buenas tardes. Mire, el paraguas... Soy un piojo resucitado que quiere comprar un paraguas para darle pifia a sus amistades. El paraguas es uno de los objetos... El paraguas, como limpia para brecha, no ha progresado desde la invención de la rueda hasta aquí. Está igual. No cambió nada. No creía, no creía. No cambió nada. Estaba el paraguas... Bueno, momento. Se abre automáticamente apretando un botón. No tiene que andar sinchando como un... No, es mejor sinchar que el de... Yo prefiero, sí. Que el del botón. A veces se te abre el paraguas... De golpe. De golpe. A mí me saca un dedo. Sí. Lo guarda en el bolsillo. Este que tengo en el bolsillo. No me lo presta. Escúcheme, no hay un modelo que permita prescindir del mango del paraguas tan innecesario. Sí, había. A ver si alguien recuerda. El sombrerito ese. El paraguín. El que te ponías en la cabeza. Sí, pero usted lo vio. Duró medio mes. Bueno. Porque yo me lo compré en ese medio mes. ¡Ah! No lo duraba. Era usted que lo compró. Uno vendieron. No, pero ¿sabés dónde lo compré? En la cancha. Lo vendían en la cancha. Sí, es el mejor lugar para vender paraguas. Para ponerse en la cabeza. Pero se usaba como cotillón del equipo. Hizo la alegría del todo. Yo tenía uno de boca. Señor, tenía el paraguín. Jamás se fabricaron de boca esos. Pero sí, era muy difícil convivir en la cancha. Sí, claro. Porque usted tiene un diámetro. Sí, claro. Siempre es difícil convivir en la cancha. Y más con ese aspecto. Imagínese con ese. Y además si usted va a la tribuna de River con ese. Claro, no. Y con ese pantaloncito. Y con el short cabado. Es muy cabado, ¿no? A ver, ¿por qué está mojado? Van a perder hoy. Bueno. Bueno, y si no, no hay manera. Si no, mojese. Y dije que. Tampoco es tan grave. Sí, la violencia de todos. Cuidado. Una mojadura, al menos en la literatura. Sí, señor. Una mojadura de esas produce la muerte de un personaje en dos capítulos. Sí. No, bueno, pero qué. ¿Cómo no? Leí una novela. Un personaje se moja durante un aguacero. No le dura más de tres capítulos. ¿Pero en qué novela está eso? Cualquiera de las que leí. La novela es así, señor. Pero en mis novelas, las que leí no llueve como para que se muera un personaje. No, pero cuando llueve y alguien se moja. Ya está. Se muere. Qué raro. ¿Qué es? ¿Un canon literario? Sí. Señor, es la realidad. No, la realidad no. Será la realidad literaria de no sé qué escuela a la que usted hace referencia. Yo la verdad es que no lo leí eso. De ese modo. Cualquier persona, hasta el más bruto, sabe que una mojadura conduce a la muerte. Claro. Si no, la gente andaría por ahí. Eso me lo dijo mi abuela. Te agarrás una mojadura, ¿cómo le llamaban? Una mojadura. Una mojadura. Y te morís. Y solás como arma vieja. Una pulmonía te agarrás. Ahí está. No, bueno, pero la... Te quedás seco ahí. Sí. No, seco no. Como un escuazo. La pulmonía... ¿Existe la pulmonía? No. No, es un mito pequeño burgué. ¿Qué te pasa? En el mento de las abuelas. No. Pero si te mojás y no te secás enseguida. Por ejemplo, llegás a casa de tus amigos y en vez de desnudarte... Claro. Y te vas vestido por el que dirán y hablás de la lluvia. Sí. Qué sé yo. No importa de qué hables. De la lluvia. Lleve y uno se habla de la lluvia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Saben cómo llueve? ¿Sabes cómo se produce la lluvia? Bueno, la evaporación produce nubes. Pero nadie habla así de la lluvia. ¿Cómo no? Uno no va a desaprovechar la ocasión de explicar la lluvia en casa de unas amigas. No. Más cuando uno está desnudo y con la ropa secándose en el brazo. Explicando el meteoro. Pero no, señor, directamente se puede secar un poco. Claro. No basta. No quedarse con la ropa mojada. También dicen su abuela. ¿Qué tal? No sé la suya. Pero la mía. Sí. También me decía que no me acostara con el pelo mojado. Recién bañado. Tenía razón. Tenía razón. No, señor, no pasó. ¿Cómo se va a acostar con los pelos mojados? Porque cada vez acaba de irse a dormir y mojarse los pelos para acostarse. No, para acostarme no, señor. Si usted se va y antes de irse a dormir. Ah, bueno, usted está loco. Yo no voy a esperar a secarme por completo. Yo me quedo a veces hasta las 5 de la mañana. Oreando, sí. Porque no tardo en secarme. Claro. Es una persona húmeda. ¿Dónde vive? Y me quedo a esperar a secarme. Porque si no, muero. No, no muere. Ah, no, sí, señor. Sí, señor. En el hospital piruvano, ¿saben cuántos casos de personas que se han mojado y mueren vienen por semana? ¿Cuántas? No, no sé. Le pregunto a usted. No, señor, usted trae ese dato que no consta en ninguna parte. Yo no lo sé. Yo no lo sé. No, yo tampoco. Y bueno, entonces, ¿cómo hablar, señor? Vas a mi favor. No, ¿qué a su favor, señor? Usted trae una información que no está chequeada y la ponete. La información que se oculta. Hemos perdido el rigor acá, ¿eh? Ojo. Bueno, mire, me parece que se está por largar otra vez. Ya se largó. Sí, está sonando, ¿eh? Miren cómo suena. Suena la chapas. ¿No le suena una radiografía de esas que se sacó hace un rato a usted? Tengo esta suya. Ah, a ver. ¿Esta suya? A ver, a ver. No, eso es un paraguismo. ¿Qué es esto? Por las dudas. Ah, yo esto no me lo pongo en la cabeza. Bueno, hagamos una pausa. Por favor. Mientras tanto, vamos hasta la esquina. A ver si yo... ¡Rápido! ¡Pato! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!